Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia materna certificada internacionalmente, IBCDC, y fundadora del portal Crianza Natural. Hola, buenos días. Otra vez estamos aquí con una nueva entrevista en Crianza Natural. Hoy tenemos el inmenso placer de poder hablar con María José Garrido, con Chose. Hola. Hola, ¿qué tal, Rosa? Encantada de estar aquí también. Bien. Qué bien. También tenemos a nuestra colaboradora, Edurne Estevez. Hola. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues María José es madre y doctora en antropología especializada en etnopediatría y antropología de la maternidad y la infancia. Es autora, además, de los libros Etnopediatría, Infancia, Biología y Cultura y Redes de Maternidad y Crianza, que se acaba de lanzar su segunda edición. Tela marinera, Chose. ¿Cómo llegas a esto? Pues la verdad es que llegué a esta situación a través de la maternidad. Cuando fui madre de mi primer hijo, estudié mi segunda carrera, que era antropología, y al final de esa carrera descubrí todo el mundo de la etnopediatría y de la crianza y de las necesidades biológicas y emocionales de los niños. Y empecé a investigar sobre eso justo cuando estaba embarazada de mi hija. Y a partir de ahí, pues, fui aprendiendo sobre la teoría y al mismo tiempo intentando aplicarla y descubriendo lo diferente que es aplicar a la realidad lo que la ciencia nos dice. ¿Qué es etnopediatría? Pues etnopediatría, en realidad, es una ciencia que estudia cómo la forma de tratar a los niños, la forma de crianza infantil en diferentes culturas, en distintas sociedades, tiene una repercusión directa sobre el desarrollo infantil, sobre la salud y sobre la enfermedad de los distintos grupos humanos. En tu libro, Redes de Maternidad y Crianza, hablas de micro revoluciones o pequeñas revoluciones domésticas. Pero, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es el modelo de crianza imperante actualmente? Pues venimos realmente de hacer las cosas un poco al revés de cómo se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora mismo, pues, lo habitual en las sociedades industrializadas es que, por ejemplo, pretendamos que los niños sean muy independientes, los bebés sean muy independientes casi desde el principio de la vida, durmiendo solos, con el mínimo contacto físico posible, con alimentación artificial y con poca presencia de las figuras de apego. Y cuando tienen edad de empezar a deambular, de empezar a descubrir, o incluso en la adolescencia, de empezar a ser autónomos, entonces pretendemos todo lo contrario, ¿no? Que estén pegados, que no se vayan, que estén muy cerca. Entonces, nuestra cultura en realidad, pues, se puede resumir en que hacemos todo al revés y que pretendemos, obviamos las necesidades biológicas y emocionales del desarrollo infantil, lo que es mejor para ellos, lo que la naturaleza, no la naturaleza en realidad, la biología de nuestra especie, ha seleccionado a lo largo de la evolución de la humanidad como lo más exitoso, como lo más acertado, ¿no? Las respuestas adaptativas que han sido las idóneas, pues, ahora lo que hacemos es, como, olvidar todo eso y pretendemos cambiar y forzar la naturaleza y la biología a algo desde el punto de vista únicamente cultural, por razones, bueno, muy profundas, económicas, filosóficas, sociales, políticas, por supuesto. Porque, disculpa, recuerdo en un libro de Meredith Small que hablaba de que solo los humanos tenemos juventud. Juventud, te refieres a que desde la infancia pasan automáticamente a la madurez, ¿no? En otras especies. Sí, sí. Y, en cambio, digamos, también, ella también, es que me ha venido de lo que comentabas, por la idea de que antiguamente a los jóvenes, a partir de los 11 años o incluso menos, pues, ya se les echaba de casa. Y, en cambio, otros, pues, se quedaban, pues, eran agricultores o ganaderos, ganaderos o así, pues, se quedaban, pero ya trabajando como adultos. En cambio, nosotros, en la sociedad que tenemos ahora, ¿cómo que esa juventud, pues, están demasiado protegidos o cómo lo ves? Sí, absolutamente. Yo también estoy completamente convencida. Bueno, Meredith es alguien de referencia en el mundo de la antropología de la crianza. Desde luego, si lo pensamos, a mí no se me ocurre ningún grupo humano más que occidente en los últimos 200 años, en que, efectivamente, a partir de ciertos ritos de paso, en que se daba la diferencia de la infancia a la adultez, efectivamente, pues, yo que sé, circuncisión en el caso de los niños, la llegada de la menstruación en el caso de las niñas. Es cierto que, a partir de ahí, de hecho, ya podían ser, desde el punto de vista biológico y también social de la comunidad a la que pertenecían, ya, de repente, podían pasar a formar su propia familia y, desde luego, a conseguir sus propios recursos. Bueno, incluso mucho antes. Yo creo que se está pensando ahora en Lieldo, cuando habla de los niños de las tribus yecuana y tal, que con dos años manejan su arco y flechas, que con cuatro años son capaces de matar animales y de cocinarlos, o sea, de ser autónomos, ¿no?, de sobrevivir. Efectivamente, yo creo que a lo largo de la evolución de la humanidad lo normal ha sido no tener estas transiciones tan grandes, estas etapas transitorias que tenemos en nuestra cultura actualmente, pero también, si lo pensamos, ¿cuál era la esperanza de vida entonces? ¿Y cuál es la esperanza de vida ahora en muchas poblaciones que no están industrializadas? En muchos casos era menor. Entonces, claro, en poblaciones que llegaban, qué sé yo, hasta los 50, 60 años, pues es que los 15 eran ya verdaderamente adultos. Y si lo pensamos también es curioso porque ¿a qué edad es la menarquía en las niñas en todas las culturas humanas? A los 12 años, 13, ¿no? Y realmente en Occidente ¿cuándo podemos plantearnos la maternidad? A partir de los 30 o 40. Entonces, vivimos de espaldas a la biología. ¿Para qué queremos tener el periodo a los 12 años? Si realmente a los 40 es cuando empezamos a utilizar esa fertilidad. Cuando además el periodo a partir de poco tiempo después desaparece. Pues porque nuestra cultura en el fondo también está dando la espalda a esa biología, ¿no? Entonces tenemos lo que son estas micro revoluciones, ¿no? Que comentas en tu libro. ¿Qué son y qué pueden aportarnos? Pues en realidad es muy probable que en la historia de la humanidad las revoluciones no suceden de un día para otro. Se gestan a lo largo de mucho tiempo. Cualquier cambio en las sociedades humanas lleva mucho, mucho tiempo de comenzar. Comienza en pequeña escala y luego va aumentando. No sé, cualquier ejemplo que pudiéramos pensar. En el caso, por ejemplo, de las redes de maternidad en el ámbito de la crianza infantil. Es verdad que lo que sucede en las familias, en cada familia, en cada casa, tiene repercusiones enormes. Porque como nosotros criamos a nuestros hijos no solamente les afecta a ellos, a nuestros propios hijos, sino también a toda la red social que tienen estos niños. Pues a otros niños con los que van a convivir en el colegio, si es que hay una escolarización, o a sus primos, o a sus amigos o a sus vecinos. Entonces, el hecho de que nosotros criamos de otra manera también aumenta nuestro grado de influencia. Como pues a través de nuestras amistades, de nuestras familias, que en muchos casos pues empiezan a ver que se puede dar el pecho y que la lactancia materna es completamente normal si lo respetamos, pues más allá del año, de los dos años o incluso de los tres años o hasta cuando decidan la madre y la criatura. Eso claro que afecta. ¿Por qué? Porque las madres, las suegras, los abuelos, los tíos van viendo, al menos se hace visible esta posibilidad de criar de otra manera. Entonces, todo lo que hacemos realmente repercute en una red bastante más extensa social y eso a su vez se va multiplicando. Por eso las revoluciones pueden ser en ámbitos muy pequeños, domésticos, pero pueden tener una trascendencia a lo largo de mucho tiempo, por supuesto, pues mucho mayor. Se dice también eso de la revolución será feminista o no será, ¿no? ¿Efectivamente estas micro revoluciones serían unas revoluciones enmarcadas dentro del feminismo? Porque parece que tradicionalmente no se han dado mucho espacio a las labores de cuidado dentro del propio movimiento. Exactamente. Yo creo que el problema ha sido que durante mucho tiempo se ha asociado en la maternidad y la opción de las mujeres de decidir vivir su maternidad de una forma presente y a lo mejor dejando otras facetas de la vida durante un tiempo. Eso se ha asociado siempre, la verdad, a regímenes totalitarios en los que era la única función de las mujeres era la reproductiva. En nuestro caso en España se ha asociado con el franquismo donde se instaba a las familias, a las madres y a las mujeres a tener cuantos más hijos mejor y a criarlos y que ese era el único valor de las mujeres. Entonces, como contraposición a eso y como rebeldía ante eso, lógica y normal, pues las mujeres decidieron también hacerse cargo de su espacio público y de su espacio social, no solamente doméstico, cosa que creo que era muy necesaria en su momento. La cuestión es que ahora estamos justamente en la época contraria. O sea, ahora mismo lo que está desacreditado es decidir vivir tu maternidad de una forma más presente, estar durante los primeros años de los bebés cerca porque sabemos las necesidades y las repercusiones que eso tiene y la prevención que supone. También para la madre, no solamente para los niños. El índice de depresión postparto, por ejemplo, en las sociedades industrializadas es muy alto, probablemente porque es muy difícil compatibilizar la vida laboral con la maternidad. Entonces, desde luego creo que el feminismo ahora mismo está en un momento de cambio, de choque contra esa realidad biológica y que muchas mujeres feministas también ahora mismo reivindican, ¿no? Que es poder vivir la maternidad como cada mujer y cada madre considere, que se respete eso, que quien quiera incorporarse al trabajo a los 10 días puede hacerlo y quien quiera tener una baja maternal o un permiso o aumentar el tiempo también puede hacerlo y estar con su hijo, si así lo desea. Claro. ¿Qué crees que puede aportarnos como sociedad el colocar en el centro las labores de cuidado, que es muchas veces lo que se reclama desde estos ámbitos? Pues creo que es la clave. En el fondo, una sociedad que asume la necesidad, la importancia y el papel clave del cuidado, no solamente del cuidado durante la maternidad, sino también del cuidado, por ejemplo, de las personas dependientes y desde luego de las personas ancianas. Creo que una sociedad que reconoce eso es una sociedad que es consciente de lo realmente importante, de lo que sostiene la vida, la vida social, toda, en todos sus ámbitos. El cuidado es lo que sostiene las sociedades enteras. Sin eso, lo único que están abocadas es a la desaparición. Si dejamos de tener niños, si dejamos de cuidar a la maternidad y cuidar a las madres para que cuiden de los niños, nos quedamos sin futuro. Así de fuerte, ¿no? Entonces, la supervivencia como grupo a lo largo de la historia de la humanidad, normalmente se ha sido consciente de lo importante que era cuidar a esas madres y de reconocer esa labor. Mientras que ahora mismo, pues es algo denostado, algo que casi es una reminiscencia de otras épocas pasadas, antiguas y atrasadas, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en ese punto, en la necesidad social de darle la importancia que tiene a la maternidad y a la infancia. Pero esto es un poco un arma de doble filo, porque recientemente estuve en Polonia y algunas mujeres progresistas, ¿no? Como con estas ideas que comentas, decían que debido al cambio de cariz político que hay en Polonia, pues que se estaba protegiendo mucho más esto, pero que estaban muy preocupadas por lo que tendrían que pagar por ello, ¿no? Precio laboral de, no sé, de visibilidad pública, ¿te refieres? No, me refiero a que ellas estaban contentas de que el gobierno polaco, digamos, protegiera el cuidado, ¿no? La familia, la maternidad, que la mujer, pues si quisiera quedarse en casa cuidando, pues que no pudiera hacer sin ningún problema, etcétera. Pero que digamos que al ser unas políticas tan radicales en cuanto a toda la ola de ultraderecha, etcétera, que había, pues que digamos que parece un poco a nivel social que la idea de que la mujer que se queda en casa es más de derechas y la que va a trabajar es más de izquierdas, no tiene absolutamente nada que ver. Claro, claro. Pero ha ocurrido siempre, también en los regímenes totalitarios de izquierda, era muy importante para la patria el fomentar la natalidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que esto es que está muy por encima, en el fondo, de ideologías políticas. Es una cuestión de salud pública. El cuidado durante la infancia es una cuestión de salud pública. Es la mejor manera, y todos los estudios lo demuestran desde todas las disciplinas científicas, que es la mejor forma de prevenir un montón de trastornos y enfermedades en el futuro. Con lo cual, habría que informar a los gobiernos de que esto es una realidad que está muy por encima de las coyunturas políticas momentáneas, porque al fin y al cabo, en la historia de la humanidad, 100 años no deja de ser una mínima parte, ¿no? Sí, la cuestión es que es cierto que muchos gobiernos de derecha y de extrema derecha, pues volvemos a lo mismo. Se asocia a la mujer como que vuelve a encerrarse en casa, como que vuelve a sacrificar su vida. Además, hay otra cuestión, y es que, bueno, eso de encerrarse es muy relativo. Que tú decidas criar a tu hijo de una forma más presencial, no significa que tú no puedes hacer nada más. De hecho, al revés, yo creo que cuando las mujeres son madres, es como si su cerebro, de repente, se potenciara un montón y se crearan unas conexiones y tuviera una plasticidad al cerebro que no volverá a tener nunca más, entre otras cosas, porque de repente te enfrentas a millones, millones de situaciones que no has vivido antes. O sea, es como hacer un máster en negociación internacional. Ya quisiera yo ver a los de la ONU negociando cuando tienes dos adolescentes o tres en casa, ¿no? Entonces, el conocimiento de la realidad, de cómo ir solucionando cuestiones que surgen de la convivencia y de personas que dependen absolutamente de ti las 24 horas y los 7 días a la semana, creo que te da un conocimiento que te hace ser mucho más eficaz desde el punto de vista intelectual, sin ninguna duda. De hecho, necesitamos dormir mucho menos. Los padres y las madres realmente implicados en la crianza duermen menos. ¿Por qué? Porque tener un niño hace que eso se entere para siempre, ¿no? Con lo cual, yo creo que de hecho las mujeres, seguro, si se hiciera algún estudio, si fuera factible, se demostraría que las mujeres que son madres son capaces de trabajar mucho y mejor y de investigar mucho y mejor y de hacerlo todo de una forma más útil, más sencilla, de encontrar la solución. ¿Por qué? Porque lo hacen 24 horas al día. Buscar soluciones. A millones de problemas que nunca han surgido y que cada día surgen nuevos, ¿no? Esto lo decía Madeleine Albright, que seguramente casi nadie ya se acuerda de quién es, pero era la secretaria de Estado de la época de Bill Clinton, ¿vale? Fue la mujer más poderosa del mundo durante muchos años. Y ella decía de que ella había conseguido llegar allí y, bueno, puedes estar de acuerdo con sus políticas o no, pero ella decía que gracias a haber sido madre de cuatro hijos, tenía esas capacidades que tú estás comentando ahora. Y porque se había tenido que quedar en casa, y además potenciando lo que tú dices también, el voluntariado, sea iglesia, sea agrupaciones de madres, sea lo que sea. Y eso le había dado esos conocimientos para luego poder lidiar con las grandes multinacionales y grandes países y grandes problemas como había en aquella época. Sí, yo es que creo que el conocimiento que te da, el conocimiento vivencial de la maternidad, pues eso, que te amplía, es como si te ampliara el foco. Tú hasta ese momento creías que todo lo podías controlar y que haciendo tal y cual cosa tenía como resultado esta otra y de repente hay un choque contra la realidad brutal que te demuestra que todo lo que tú creías no te sirve para nada, que todo lo que tú habías dicho que no harías tampoco te sirve y tienes que volverte a recrear como persona, a volverte a hacer y desaprender todo lo que tenías y volver a empezar cada dos por tres, o sea, probablemente cada día. Eso no significa que las mujeres que no sean madres no puedan llegar a tener un conocimiento o no puedan llegar a ser buenas profesionales, sin ninguna duda, pero esto es como un plus. Es como, creo yo, ¿eh? No solamente por mi experiencia, sino por lo que veo en las madres con las que paso tiempo y por lo que llevo investigando todos estos años. Creo que la maternidad es como un máster de, con los mínimos recursos, conseguir el máximo de producción, ¿no? Que es lo que quiere cualquier empresa. O sea, entonces, durmiendo poquísimo, comiendo muchas veces casi nada, incluso adaptando tus esfínteres a la lactancia de tu bebé, por ejemplo, y sin embargo consigue sacar adelante todo, nadie sabe cómo. De manera que yo creo que eso, aplicado al mundo laboral, investigador, a lo que a cualquier mujer pueda interesarle, pues es estupendo. O sea, eso es algo, es un plus para una empresa, ¿no? Pero el tema es que vemos que en tu libro comentas textualmente que cada sociedad, a través de la infancia, transmite sus valores, sus prioridades y la forma de moldear los individuos que necesita. Pero el problema es que parece que ni la sociedad actual sabe qué individuos necesita, ¿no? Porque muchas de las profesiones que serán habituales en 10 años no sabemos ni cuáles son ni qué necesidades tendrán. ¿No te parece que vamos muy perdidos? Pues sí. Bueno, para empezar esa idea, ya la decían en los años 40 del siglo XX, Margaret Smith y Ruth Benedict. O sea, es algo bien antiguo. Ya sabían, ellas ya se daban cuenta de que la forma de criar tenía una influencia o que a través de la forma de criar se podía entender y conocer la estructura de cualquier sociedad. El problema es que ahora mismo la forma de crianza y de educación que está todavía en vigor pertenece a una sociedad que ya no existe. Una sociedad que necesitaba obreros, que necesitaba puntualidad, uniformidad, obediencia, ausencia de capacidad crítica y todo eso que era necesario después de la revolución industrial para tener muchos obreros. Cuando los hombres no llegaban a conseguir colmar la demanda que había en las fábricas, se tiró de las mujeres. Para ello, a los niños y a los bebés se les asinó en espacios, en barracones, muy cerca de donde trabajaban las madres, 18 horas al día. Se les tenía allí metidos hasta que tenían 7 años, que era cuando entraban a trabajar a su vez en las fábricas, con el carbón, con las manufacturas. Eso quiere decir que esa educación, esa forma de criar, estaba orientada a conseguir un tipo de ciudadanos que eran obreros. Obreros que siempre estuvieran produciendo en las fábricas, que no cerraban nunca durante 24 horas, haciendo un trabajo monótono, repetitivo y uniforme, para lo cual solo tenían que obedecer y aceptar esas condiciones. Ahora todavía hay reminiscencias de esa forma de criar y de educar, que evidentemente no se corresponden con la sociedad del siglo XXI, del conocimiento, donde lo que hace falta y lo que todas las empresas y lo que la sociedad demanda es capacidad de liderazgo, resolución de problemas, creatividad, asertividad, capacidad de organizar, de gestionar grupos humanos. En fin, un montón de cuestiones que desde luego el sistema educativo ni el sistema de crianza está aumentando. Por eso ahora mismo también estamos en un momento, yo creo, muy decisivo de cambio. Por un lado, ya se va anotando, yo creo que el modelo de crianza más conductista, basado mucho en conseguir cambiar la conducta nada más, va cambiando y estamos siendo cada vez más respetuosos con la infancia. Y también en el sistema educativo, bueno, hay un César Bona, hay personas que están demostrando que se puede enseñar de otra manera y que aprender es algo de dentro hacia afuera y que es un proceso interno que requiere que los niños estén maduros. En fin, lo que ya sabemos. Con lo cual, es un momento ahora mismo de ruptura del que espero que salga un nuevo sistema, un nuevo modelo. Lleva ya tiempo gestándose todo esto, bueno, Crianza Natural es el ejemplo, ¿no? Lleva más de 15 años, pues, demostrando con actualización de estudios científicos, con difusión de otro modelo y de otra forma de hacer las cosas. Pero a mí cuando habláis esto de que se busca gente con capacidad de liderazgo, que sepan pensar por sí mismos y tal. Esto, una élite de gente que estarán dirigiendo, sí, pero por un lado, me parece que las empresas, los grandes lobbies, ¿no? Y todo esto, pues, lo que quieren es gente que trabaje, pues, unos horarios, sea en un hospital o en un supermercado o en una fábrica, pues, a chistar. Y luego, que también mucha gente, pues, quiere trabajar sin que le toquen las narices, ¿no? De tener su horario, fechar, trabajar, cobrar a fin de les y que no den las con historias. Claro, el problema es que todavía en esta sociedad siguen haciendo falta muchos obreros. Claro, para personas que vayan a poder trasladar la creatividad a todas estas condiciones de las que hemos hablado, no van a ser el 100% de los trabajadores. Muchos seguirán teniendo que hacer trabajos automáticos, repetitivos, burocráticos. Y para eso sigue resultando bien este modelo. La cuestión es que ahora mismo, por ejemplo, y esto es un caso real, en empresas como Google, donde les llegan montones de currículum cada día con, bueno, pues eso, tenemos la juventud más cualificada en la historia de la humanidad. O sea, todo el mundo tiene, no, una, varias carreras, doctorados, másteres, idiomas, de todo. Y están contratando, porque eso como se da casi por hecho, porque casi todos los jóvenes están alcanzando un montón de cualificación, están eligiendo a las personas y están decidiendo los contratos en función de cosas tan peregrinas como quien más sonríe en la foto. Es más, ahora mismo hay muchas empresas potentes que lo que quieren no es cualificación, porque eso significa que tú ya has sido amoldado, has sido moldeado por la cultura y por el sistema. Ellos lo que quieren es potencial, capacidad, actitud y para ello formarte. En Estados Unidos, por ejemplo, no les sirve de nada que llegue gente con mucha cualificación a querer dar clases en sus universidades. De hecho, no valoran ni siquiera un doctorado en la universidad más prestigiosa. Ellos quieren quedarse con los alumnos que ven brillantes, con esos que despuntan por algo, con esos que tienen capacidad y ellos formarlo. Y eso es lo que muchas empresas también están haciendo. Ellos quieren formar a su personal, al personal que va a tomar decisiones, hablo. No a lo mejor a los que van a estar haciendo otras funciones más automáticas, sino a los que tienen que tomar decisiones. De manera que ni siquiera la cualificación ahora mismo garantiza, cualificación me refiero a arreglada, no garantiza nada, no garantiza, era lo que comentabas antes, Rosa, probablemente nuestros hijos y nuestros nietos se van a dedicar a trabajos y a profesiones que no existen todavía. Sí, el tema es que, a ver, desde el punto de vista biológico me da la sensación de que siempre va a haber gente que sean líderes y que sean cabezas pensantes, como tú dices, pero que también habrá gente que sean seguidores, que sean hormigas, pongamos el caso de las hormigas, las obreras y todo esto. Entonces, no sé, me da la sensación de que sí que estas grandes empresas y Google y tal, pero luego cuando necesites a alguien que controle el tráfico o te arregle el coche y todo esto, pues bueno, tal vez no hace falta que sea tan brillante, ¿me explico? Pero es que hace falta mucho talento para ser un buen mecánico, es que hace falta mucho talento para ser capaz de dirigir bien el tráfico, es que eso no es, en el fondo, un trabajo que requiera menos capacidad, sino diferente capacidad. Hay gente, por ejemplo, que vocacionalmente van a ser, qué sé yo, unos estupendos profesionales de cualquier cosa. La cuestión es conectar con lo que a una persona le interesa y con lo que tiene más capacidad para hacer. Es como la fábula esta, la idea esta que siempre aparece en redes sociales, de hacer el mismo examen para distintos animales con diferentes capacidades. Más bien sería esto, siempre va a hacer falta gente que haga trabajos, si quieres, con menos capacidad de tomar decisiones, pero incluso aunque nos parezca el trabajo más trivial del mundo, hay que tomar decisiones montones de veces. Y, de hecho, eso es lo que diferencia un trabajador bueno, una persona que hace bien su trabajo, pero más allá de lo correcto, y alguien que solamente hace lo justo y necesario. Y eso se puede aplicar a cualquier trabajo, a cualquier profesión, independientemente de pensar en grande o pequeño. Es que en todos los trabajos, pero de verdad, en todos hasta se puede hacer bien y se puede hacer más que bien, ¿no? Y pueden hacer una diferencia y pueden poner algo de su parte y pueden mejorar las cosas, las condiciones. Pues para compañeros, qué sé yo, pienso en personas que trabajan, por ejemplo, en un supermercado, pues ahí hay gente que está haciendo un trabajo de trinchera, de activismo y de renovación y de mejora para un montón de compañeros, ¿no? Y que demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera y mejorar ese sistema pequeño, esa pequeña sociedad que se crea en cualquier empresa, ¿no? Aunque sea pequeña. El tema es que también la manera en la que vivimos, no tan ocupados, pero siempre con tiempo para ver la última serie de moda, ¿no? Con una economía precaria, pero luego somos el país con más smartphones per cápita. ¿No te parece que lo de que cada vez tenemos menos tiempo para la crianza es en realidad que ese tiempo, ¿no? Esa prioridad de cuidar a los niños, ¿no? No están en los primeros puestos y tenemos otras prioridades, ¿no? Y además luego viene alguien y nos dice, no, no, es que lo más importante es el tiempo de calidad, ¿no? Y así no nos flagelamos por el poco tiempo que pasamos con los niños. ¿Cómo lo ves esto? Pues sí, totalmente de acuerdo. A ver, por un lado nos han vendido una moto y nos la hemos comprado completamente. O sea, yo hablo con gente que tienen trabajos muy normales y creemos, es que creemos que somos clase media o media alta y es que la gente que conocemos cada día, que tienen un sueldo normal, qué sé yo, funcionarios, empresarios, en el fondo todos somos clase baja, como mucho baja-media. O sea, nunca conoceremos ni veremos siquiera ni saldrán en las noticias ni sabremos quiénes son las personas que manejan realmente la economía mundial. Eso por un lado. Por otro lado, la crianza es algo a tan medio y largo plazo que sus resultados y sus efectos no se ven de inmediato. Nuestra cultura es una cultura de la inmediatez. Todo tiene que ser ahora de la juventud. Todo tiene que ser el éxito, está representado por lo rápido, por la juventud, por lo que consigo ahora mismo. Todas estas cosas como el cuidado, que son cuestiones que requieren tanto tiempo para ver los efectos, no puede interesar a un sistema capitalista neoliberal que solamente se fagocita a sí mismo permanentemente, creándonos nuevas necesidades y satisfaciendo nuestras necesidades irreales con pequeñas cosas que no tienen ningún interés, como por ejemplo las series. El hecho de que tengamos smartphone o que tengamos tablet en los hogares o qué tal, nos da una sensación de que tenemos acceso a todo, de que realmente vivimos muy bien y en realidad no es así. Y desde luego nos hace creer que tenemos unas necesidades que no son tales, mientras que nos esconde las verdaderas necesidades que tenemos, que esas que en este sistema no se valoran y no se ven. Probablemente dedicamos muy poco a la crianza y nos damos muy poca cuenta de la importancia de la crianza porque tampoco tenemos mucho tiempo para nosotros mismos. Porque este sistema que nos arrastra y que nos hace trabajar de 8 a 3 firmando, que luego por la tarde nos hace tener a lo mejor otra jornada más, con miles de actividades. Los adultos, que también trasladamos a los niños, que tienen jornadas entre escolares y extascolares, que superan la jornada laboral en Europa, en cualquier país. De manera que esa forma de vida con un estrés cada vez mayor, claro que tiene consecuencias en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Ahí lo estamos viendo, ¿no? La epidemia de enfermedades que tenemos, de déficit de atención, de hiperactividad en edades cada vez más tempranas, de ansiedad y estrés en niños. En fin, es el precio que pagamos por nuestra forma de vida. Parece que actualmente hay propuestas en torno a la crianza que provienen de padres y madres más jóvenes y a veces incluso da la sensación de que son las mismas ideas que se iban promoviendo desde hace ya más de 15 años, como es el caso de la crianza natural. ¿Puede ser que ahora tengan más alcance y que se vean como novedosas? Puede ser. Bueno, desde luego, hace efectivamente, como dices, más de 15 años y probablemente los pioneros fueron crianza natural, ya se empezaron a difundir estas ideas. Pero también es cierto que la discusión que tienen las redes sociales en 2019 no tiene nada que ver con la que tenían en 2003. Entonces yo creo que puede ser ese el motivo. Luego hay gente que va descubriendo cosas a medida que son padres y madres. Entonces, claro, hay gente joven que ahora es madre y padre y es cuando de repente sienten la revelación. Y se dan cuenta de que lo que pensaban que tenían que hacer cuando tuvieran un hijo pues no tiene nada que ver con lo que sienten que quieren hacer o creen que puede ser de otra manera. Entonces empiezan a investigar y finalmente se dan cuenta, en el mejor de los casos, de que esto lleva más de un decenio de trabajo detrás de mucha gente de forma bastante más silenciosa porque el altavoz era más pequeño, por así decirlo. Sí que también es cierto que Internet ha hecho que la información pues al final llega de más gente, ¿no? Pero también ha habido una explosión de información que no siempre es contrastada ni es correcta. A veces ya no sabes tampoco ni qué crees. Cuando te dicen que no estás informada ya no es cierto. Ahora sí que lo estás, pero igual resulta que te has informado mal. Encontramos también pues mucha información contradictoria sobre casi cualquier tema que investigas en la red y esto quizás puede provocar que haya personas a las que les resulte complicado cribar lo que son las fuentes fiables, ¿te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso ha pasado siempre. O sea, cuando se produce cualquier revolución de medios de comunicación estaba pensando cuando surgió la imprenta. Pues seguramente también creaba un poco esa disyuntiva socialmente de ahora mismo es verdad que tenemos acceso absolutamente a todo solo con un clic. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y desde luego la clave está ahora mismo en saber cribar, en saber decidir qué es lo que sí tiene credibilidad, lo que tiene cierta legitimidad y lo que no. ¿Cómo? Bueno, pues hay muchas formas de poder comprobar, qué sé yo, simplemente cuando surge un bulo de estos en redes sociales, ¿no? Que empieza la gente, empezamos a compartirlo sin comprobar si es fiable y si eso es cierto. Y muchas veces simplemente haciendo una búsqueda en internet se demuestra al segundo enlace que eso no era cierto o que sí lo era, ¿no? O cuando se ha publicado. Lo cierto es que ahora mismo cada vez hay más investigaciones científicas desde todos los ámbitos que están en una dirección. En la dirección de no pasar por alto las necesidades biológicas y emocionales de la infancia y de la maternidad. De que es un momento de vulnerabilidad máximo en las mujeres y que eso hay que cuidarlo. Y hay que proteger esa viada y este momento y este primer año como un bien social, como un bien del grupo, porque igual que en otras sociedades los niños no son tuyos ni míos, los niños son del grupo, son nuestra supervivencia de todos nosotros. De hecho, debemos ser la única sociedad a lo largo de la historia de la humanidad que no acepta a los niños del grupo. O sea, que tenemos derecho de admisión en restaurantes, en hoteles, en cruceros y en acontecimientos sociales, bodas, comuniones, donde no se admiten bebés o niños pequeños. A mí, desde el punto de vista antropológico, es como un suicidio social. O sea, ¿cómo puedes no aceptar a los niños? Que en todas las culturas lo que se ha pretendido es incluirlos en la sociedad porque son parte, porque van a ser el futuro, porque van a ser los que se van a quedar aquí, ¿no? Tomando las decisiones cuando nosotros seamos muy mayores. Sí, sí, es sorprendente, pero supongo que es hacia dónde va la sociedad, ¿no? Comentabas al principio de que sí, que gracias a Internet tuvimos los foros, ¿no? En los que Crianza Natural fuimos pioneros. Y la idea nuestra también era crear esas tribus virtuales, ¿no? Donde miles de familias en todo el mundo nos pudiéramos sentir acompañadas, ¿no? Y también en esa época la idea del, bueno, recuerdas, ¿no? Que no había, es que yo cuando lo explico la gente flipa porque digo, es que no había ni YouTube ni Facebook y Google, pues poco. Pero para que se hagan una idea del pleistoceno de Internet, ¿no? Y entonces yo creo que también el foro facilitaba que la idea del anonimato hacía que la gente se expresara con más libertad, ¿no? Pero ahora parece que la gente acude más a grupos cerrados de Facebook, ¿no? Yo le llamo islas de conocimientos, que a veces parecen más rebaños de información, porque si no estás de acuerdo te vas o te echan, ¿no? No son entornos abiertos donde aprender y debatir. Y parece que la gente también entonces, ¿eh? Pero ahora parece que la gente tiene la piel muy, muy fina, ¿no? Recuerdo que hace años un forero decía que el foro era como un café, ¿no? Que podía ser desde un café solo hasta un copo chino. Es decir, dentro de la misma temática o línea de pensamiento podía haber muchas diferentes visiones y se generaban debates interesantes. Y ahora incluso en el foro parece que enseguida se salta a la descualificación personal porque no hay base para un debate, ¿no? Parece que gane quien más grita o tiene más seguidores o hace mejores fotos o tiene el bebé más hermoso, ¿no? Con honrosas expresiones no honramos a las mujeres sabias, sino a quien sabe llevar ese rebaño. ¿Tú crees que eso es normal o ya eso ya pasaba en la Biblia, por decir algo? Pues yo creo que es un proceso. Lo cierto es que a principios de 2003, 2004, hasta 2006, los foros eran la única forma de conectar con otras personas que compartieran esta forma de criar. Estableció puentes impresionantes, culturales, puentes por encima de un montón de cuestiones sociales y unió a un montón de gente. También había problemas en aquel tiempo y también había a veces disidencias y también había fricciones y también había quien era a lo mejor un poco más ortodoxa, por llamarlo de alguna manera, y quien era más flexible a la hora de entender algunas de las cuestiones de las que se hablaban en estos foros. Eso fue fundamental, fundamental porque difundió información de una forma como nunca antes se había visto. Pero, claro, solamente había ese formato, que era el de los foros, para bien y para mal. El hecho de que ahora hayan surgido, haya explotado esto y luego además tampoco teníamos teléfonos móviles. Y no es ninguna tontería. No es lo mismo tener que conectarte en un ordenador que ya requiere estar en tu casa, requiere ciertos recursos que ahora mismo, que es que casi en un semáforo, puedes ver en el móvil en un momento cualquier actualización de cualquier red social, lo llevas encima, o sea, estás permanentemente conectado. Y antes no, antes tenías que expresamente conectarte en un ordenador, en tu casa, eran otras condiciones. Y desde luego el tiempo que pasábamos conectadas era mucho menor. Esto yo creo que como ha sido una explosión tan grande, como digo, ha hecho que haya mucha más gente. Entonces es como si hubiera a lo mejor quizá multiplicado por mil lo que sucedía antes en pequeños ámbitos. Eso es lo que creo. Luego también el tiempo que ha transcurrido hace que ahora creamos que ya sabemos todo. La gente que tiene un niño y ya el niño tiene a lo mejor tres años considera que ya lo sabe todo. Entonces nos atrevemos a veces a aconsejar y a sentar cátedras sobre cosas que en el fondo están en continua revisión. Porque si algo caracteriza a la crianza es que lo que hoy sirve mañana no sirve. Que lo que es perfecto con un hijo, pues con otro no. No, todo está continuamente reescribiéndose y eso es maravilloso. Y esa es la magia de la convivencia humana. Por lo cual no sabemos nada y de ahí deberíamos partir. Hay algunas cosas que podemos tener claras o pensar que son límites que no pasaremos que a saber, si no llegan las circunstancias que nos hacen pasárnoslo. Pero de todo lo demás hay tanto que se puede aprender siempre de otros puntos de vista. Entonces es verdad que a lo mejor radicalizamos un poco al estar tan convencidos de las cosas, ¿no? Sí, el problema que yo le veo a las redes, pero me ha pasado también en mi propio foro, es, bueno, como sabes, estoy un poco loca y hay veces que tengo unas ideas o que las investigo y tienen su base y tal, pero digamos que lo bueno o lo malo que tiene Internet es que al final tiene la misma voz, quien no tiene ni idea, quien ha estado influenciado por esta sociedad moldeadora salvaje, que es la mayoritaria, que quien ha estudiado y conoce bien el tema. Esto me da la sensación que no favorece el pensamiento crítico y constructivo, aunque sí, claro, la acuidad, la idea que tú decías de poner el mismo examen a gente que tiene distintos niveles, ¿no? Es decir, que una persona, pues lo que tú dices, que tiene un bebé de tres años, su opinión tiene la misma fuerza que alguien como tú, por ejemplo, que es una minénfia, ¿no? Bueno, aquí todo el mundo seguimos aprendiendo permanentemente y peligroso el día que dejemos de aprender porque entonces mal vamos. Yo creo que también es que ahora con las redes sociales concedemos legitimidad a cosas que hasta ahora nunca la han tenido. Por ejemplo, lo del número de seguidores. Yo lo veo en mi hija que es adolescente y resulta que cualquier cosa que diga fulanita porque tiene miles de seguidores, pues para mi hija eso como que es algo, una verdad absoluta. Y yo le digo, pero hija, es que a lo mejor esa persona realmente no sabe mucho de eso porque por lo que explica, pues no parece tener mucha base sobre aquello que dice. Pero la legitimidad que concede las redes sociales es curioso. Y claro, en las redes sociales quien es más visible es a quien vemos. La gente que, qué sé yo, que protesta mucho, por ejemplo, o que está muy presente y mucho tiempo conectado, pues puede parecer que como está ahí, pues son los que más saben. Y es cierto que a lo mejor perdemos de vista pues el hecho de que hace falta aprender mucho y quizás no estar tan presente ahí porque estás aprendiendo por otro lado, ¿no? Y así escuchar. Pero eso lo da este sistema también tan de ahora mismo, ¿no? Todo ahora mismo. Y es que realmente conocer cualquier cosa, si algo lleva es tiempo, muchísimo tiempo. Todo el que le quieras dedicar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con el tiempo eso termina pasando y los que ahora, porque es así, decímero, los que ahora en Instagram o como se llamen ahora, los que tienen montones de seguidores en cualquier red social de estas, los que ahora están arriba y son seguidos por miles de personas y creen a pie juntilla cualquier cosa que dicen, es que dentro de un año ni siquiera estarán probablemente. Entonces, como hace un poco la Real Academia de la Lengua, es un diccionario de uso, entonces, si ahora se usa mucho un término, lo incluyen. Pero en la próxima edición ese término va a salir, no pasa nada. Incluirán almóndiga, pero dentro de unos años saldrá almóndiga, el diccionario. Entonces, tampoco tiene mayor trascendencia. Al final, lo que queda, el pozo que queda después de mucho tiempo, pues es algo muy diferente a la fama o a la credibilidad que tiene puntualmente en un momento concreto y esporádico alguien, como por ejemplo, pues queda lo que sí lleva muchos años de trabajo y tiene una consistencia como por ejemplo crianza natural, con respecto a otros muchos espacios. ¿No te parece que sí, que ahora hay más información, pero que muchas madres quizás están incluso más solas y son más vulnerables e inseguras? Porque estas redes sociales pueden sustituir hasta cierto punto a la tribu física, pero también a las personas más frágiles, quizás, aunque bueno, por otro lado, pues pueden sustituir el ciberactivismo y se consiguen cosas interesantes o no. Claro, es que las redes sociales, bueno, es que son tan grandes, estamos un poco generalizando de cosas que cada espacio, claro, sería para pensarlo en concreto. El problema es que al ser tan grande ahora mismo, todo esto es inmanejable, entonces, estamos muy solas en las redes y en los grupos porque en el fondo son grupos demasiado grandes. ¿Cuándo se establecían lazos emocionales, intensos en los foros, cuando no eran grupos demasiado grandes, cuando eran inmensos, realmente ya era muy difícil, ya no sabías quién era cada quien, ya no recordabas cuántos hijos tenía esta persona, dónde vivía, para poder, para que sean manejables emocionalmente, tienen que tener unas dimensiones. Entonces, ahora todo es tan grande que claro, que nos sentimos solos en medio de multitudes, es un poco esa sensación. Y luego además, es que estamos muy solas físicamente, porque sí, puedes conectarte en redes sociales y rodearte de un grupo de gente que parezca, que piensa como tú, que luego habría que ver si realmente hay tantas similitudes o no. Pero es que en la vida real tu familia extensa normalmente no estás, las familias son nucleares, estamos muy solas y con una presión social inmensa para incorporarte al trabajo lo antes posible, para volver a tener la talla 40 cuanto antes, para volver al gimnasio, a salir con tus amigas, a hacer lo que se supone que es una vida normal, cuando a lo mejor tú no quieres hacer eso. Entonces, todas esas presiones que nos llegan de mil maneras, en un momento además de una vulnerabilidad enorme, porque entre otras cosas estás muy cansada, el resultado es que las mujeres, las madres, terminan sintiéndose muy solas, porque es que lo están. Y las redes sociales hay veces que no les hacen sentir menos solas, porque encima este juzgarnos permanentemente que también las madres hacemos con otras madres, aunque intentemos que no, pero sucede, que creemos, hay gente que creemos con muy poco tiempo que llevemos en una red social que ya controlamos todo y entonces nos permitimos juzgar y ser un poco tajantes con personas que a lo mejor están empezando y que pueden estar realmente perdidas y necesitando que las acojan y no que las rechacen o las juzguen. Lo hacemos mucho también. Es que esto que dices de la cantidad de gente en el foro lo teníamos clarísimo porque había un momento que la cantidad la masa de gente masa crítica le llamábamos que de repente era como que tenía que extendirse un trozo y había pues un cisma había un follón había un salado de los que teníamos y de repente se creaba otro foro en otro sitio se iban unas cuantas otras regresaban y se acabó hasta la siguiente pero sí que lo que estamos viendo más ahora es la piel finismo que le llamo yo el que cualquier cosa te ofende y que hay cuidado porque la gente no se da cuenta de que la comunicación es básicamente visual o incluso oral como estamos hablando ahora pero que por escrito pierdes mucho y eso yo creo que también está haciendo mucho o sea que la comunicación sea básicamente escrita o como mucho pues sí un poco los vídeos o las fotos en Instagram o en Youtube o así pero que es muy unidireccional de esta gente y no lo explico de los Youtubers y todo esto que nos estamos perdiendo mucha comunicación en esta sociedad en la que estamos hablando claro es que es exactamente lo que acabas de decir justo lo estaba pensando mientras lo decías es que es verdad es que mientras que por ejemplo en los foros la interacción era continua porque de hecho alguien preguntaba algo y no sé cuántas personas contestaban desde cualquier parte del mundo y ahí estaba la magia en la comunicación en la interacción pero es cierto llevas toda la razón en lo que acabas de decir es que muchas redes sociales ahora son unidireccionales es el Youtuber o el Instagramer o tal que pone ahí una foto o un comentario suyo y tal y luego la gente le puede responder pero en realidad no se genera una comunicación solamente tú pones ahí ay me ha encantado lo que dices pero esa persona no te contesta luego con lo cual es solamente como un montón de likes como un montón de me gusta pero sin ningún tipo de capacidad crítica de que ahí puedas salir una idea nueva diferente de lo que puso esa persona inicialmente o que se genere algo diferente nada es como plano alguien dice algo y los otros dicen sí, sí, sí y ya está porque nadie va a contestar a eso no sé es verdad es unidireccional y claro eso lo cambia todo especialmente con los grupos de WhatsApp que son tan inmediatos donde es todo tan rápido y a veces se pueden observar comportamientos que también se asemejan un poco a lo que vemos fuera situaciones que rozan el bullying o personas que no participan nunca o personas que al revés que copan todas las conversaciones por poner un par de ejemplos ¿te parece que se trasladan también los comportamientos digamos del mundo real a estas redes como por ejemplo el WhatsApp? Yo creo que probablemente sí pienso que sí porque los humanos tampoco somos tan diferentes en distintos escenarios el problema de WhatsApp es lo que justo tú acabas de decir la inmediatez es que hay veces que casi no le damos tiempo a pensar una respuesta o un comentario y ya le hemos dado a publicar y claro ya está puesto ahora las reacciones pues pueden ser de mil tipos y el no vernos bueno lo que siempre hemos dicho y que es cierto perdemos un montón de lenguaje corporal de matices incluso con la voz es que en el lenguaje escrito es imposible captar por ejemplo matices de ironía o de broma a menos que pongas un emótico entonces es diferente pero también creo que es bueno es la etapa que nos ha tocado vivir o sea de la misma forma que yo creo que no podemos vivir de espaldas a este momento entonces en esta época pues nuestros hijos en algún momento pues tendrán dispositivos tecnológicos es que es la época que les ha tocado vivir y realmente darles un caballo de madera ahora pues tampoco tendría mucho sentido y nosotros pues tendremos que ir adaptándonos a estos nuevos lenguajes a estos nuevos escenarios sociales de donde han salido cosas maravillosas y cosas que a lo mejor no eran tan buenas pero que han sido también necesarias tal vez para cambiar para reconducir para redirigirnos yo es que creo que al final nada es tan grave y nada es tan importante ni siquiera cualquier cosa que se produzca en una interacción por whatsapp o por facebook o por cualquier red social es perfectamente reconducible o sea no son cosas que tengan por qué ser eternamente ya así entonces bueno como las convivencias como las relaciones sociales todo está en el fondo abierto incluso aunque alguien se enfade mucho o tal yo creo que puede siempre luego volver a retomarse y explicarte y poder hablarlo aunque sea por escrito ahora quería para acabar quería ir a otro tema completamente diferente por ejemplo con whatsapp tenemos muchos casos por ejemplo en los grupos que estoy de madres y padres sobre todo madres lactantes que quieren una respuesta ya a un problema que les ocurre con sus hijos es decir que tienen pues fiebre o tienen donde ha salido un salpullido o lo que sea y además pues la información en internet ha hecho que dudemos del entorno sanitario que además ellos han tenido que poner las pilas para hacer esas demandas porque las familias lo que quieren es no quieren vivir con la incertidumbre de depender de un entorno externo pero es que tampoco no nos han enseñado a confiar en nosotras mismas tal vez es un reto asumir por fin la responsabilidad sobre la propia salud por un lado y por el lado sanitario asumir también que la figura del paciente está informado y muchas veces puede resultar incómodo pues sí es que madre mía planteas tantas cosas interesantes que no sé ni a cuál de ellas empezar a contestar yo creo que esta forma de ser que tenemos ahora de necesitar que todo esté personalizado de que aunque se haya contestado la misma pregunta en whatsapp doscientas mil veces de por ejemplo que sé yo tengo este problema en la lactancia aunque esa pregunta se haya hecho montones de veces y se haya contestado las mismas necesitamos que me contestes a mí en mi caso es que mi hijo tal cosa es que por un lado ese como egocentrismo que nos hace que la respuesta aunque sea la misma no nos sirva la que le han dado a otra persona y que está también relacionado con ciertos valores de nuestra cultura inconscientes que tenemos todos y reproducimos todos como es la prisa la inmediatez el control el necesitar controlarlo todo que ocurre que en procesos como por ejemplo la fiebre en procesos como por ejemplo la enfermedad cualquier virus o cualquier bacteria que son procesos y eso que quiere decir que requieren un tiempo que comienzan que tienen un desarrollo y que terminan y sin embargo queremos la solución y la queremos ya y si nuestro bebé tiene un día fiebre un solo día y fiebre más o menos controlada claro pues lo llevamos al pediatra y si al día siguiente sigue teniendo fiebre volvemos a ir entonces esa necesidad de controlarlo todo esa misma necesidad de controlarlo todo que hizo que fue uno de los factores que no interesara la lactancia materna ¿por qué? porque no sabíamos qué cantidad toman los niños ¿no? entonces un biberón te enseña cuánta cantidad se toma se ha tomado cien se ha tomado cien esa necesidad de controlarlo todo que tenemos yo creo que es una locura y es un error y que desde luego nos crea como una ansiedad y angustia permanente que además es que si hay algo incontrolable es la vida si hay algo incontrolable es un bebé y es una crianza ¿por qué? porque las cosas no son A más B igual a C afortunadamente entonces yo creo que lo que deberíamos aprender es a relajarnos y a dejar que las cosas sucedan y evitar ese grado de intervencionismo permanente en cosas que son así que son procesos que hay que pasar y que adelantarlos es absurdo y retrasarlos también y permitir que el tiempo actúe ser conscientes de que el tiempo es necesario para que las cosas sucedan Whatsapp es precisamente todo lo contrario entonces esa necesidad de respuestas ahora mismo hay gente que pregunta algo y si no se le ha contestado en el mismo momento ya se ofenden esto también está relacionado con lo que comentabas antes de Urne de tener la piel muy fina Rosa también lo ha dicho es verdad o sea es que tenemos una capacidad de ofendernos ahora pero increíble y es que nada es tan importante y nada es tan grave realmente para ofendernos permanentemente por todo o sea es que realmente hay muchas veces que incluso hay gente que hace comentarios y se dan por aludido montones de gente que además no iba con ellos eso sucede muchísimo entonces forma parte de ese por un lado egocentrismo y de ese querer controlarlo todo y que sea además ya que caracteriza esta época y es lo que nos ha tocado pero realmente es muy absurdo o sea es totalmente absurdo ¿y qué les espera a nuestros hijos con este tipo de sociedad? pues está realmente todo absolutamente en el aire probablemente ¿qué sabemos con seguridad? pues que no van a poder mantener la vida que tenemos nosotros la seguridad probablemente laboral pues no la van a tener o no tan fácilmente o no todos o no tantos como en nuestra generación pues la capacidad de adaptación que van a tener que desarrollar va a ser muy grande porque las situaciones que van a encontrarse no se han vivido pero si lo pensamos tampoco se han vivido las situaciones que nosotros vivimos en nuestra juventud dos generaciones atrás entonces bueno pues afortunadamente la humanidad sigue sobreviviendo a pesar de todo y a pesar de que lo hagamos todo a veces un poco mal y seguiremos sobreviviendo imagino tendrán que adaptarse y tendrán que buscar nuevas soluciones a los nuevos problemas que surjan de entrada no parece muy halagüeño la verdad pero pero bueno situaciones mucho peores hemos vivido y de ellas la humanidad ha salido increíblemente con lo cual pues volverá a pasar y seguirá pasando Sí, yo a veces pienso cuando leo lo que opinaba Platón y estos sabios griegos de hace dos mil años y si no te ponen quién es piensas que es alguien de ahora Exacto es que llevamos repitiendo lo mismo milenio yo me acuerdo que hay una frase no voy a saber decir exactamente en qué siglo pero era aproximadamente el siglo II después de Cristo de los cananeos en el libro de los cananeos creo que es del Antiguo Testamento o algo así disculpadme si no es exacto pero bueno es algo relacionado con uno de los libros de la Biblia en el que decían la frase de los jóvenes de ahora no son como antes han perdido todo el respeto hacia los mayores o sea llevamos un poco diciendo y pensando lo mismo ¿por qué? porque los humanos no somos tan distintos los de ahora de los de hace cien mil años o de los de hace treinta mil años no es lo que sentimos sí en la forma de vida por supuesto pero no es lo que sentimos seguimos sintiendo las mismas cosas seguimos necesitando lo mismo que es formar parte de una tribu que es formar parte de algo donde sintamos que pertenecemos es en el fondo que nos acepten que nos valoren y que nos quieran eso es lo que necesitamos todos los humanos en todos los lugares del mundo y lo que hemos necesitado desde el principio de Homo Sapiens oye oye maravilloso o sea es que creo que hemos bordado ¿alguna cosa de la que te gustaría comentar que no te hayamos preguntado? no que va me parece que ha sido súper completo y hemos hablado de un montón de cosas ¿no? o sea a mí me parece muy bien así quedamos que tienes dos libros etnopediatría infancia biología y cultura y redes de maternidad y crianza pondremos también más información sobre ti sobre lo que haces y que trabajas y esto debajo del podcast por si alguien quisiera ponerse en contacto contigo y nada solo darte muchísimas gracias y que ha sido todo un placer poder hablar contigo este rato no las gracias a vosotras de verdad por lo que lleváis haciendo tantísimos años Rosa sabes que el o sea lo que te deben a ti la maternidad y la infancia en el mundo no ya en España en el mundo en todo el ámbito hispanohablante es que es invaluable imposible de valorar con lo cual las gracias a ti a Ramón siempre y a Edurne por su complicidad y por su trabajo ahí también desde hace tanto tiempo así es que gracias a vosotras de verdad que sí oye que me acabo de acordar y la editorial Lili Putienses que tenéis libros maravillosos ediciones Lili Putienses sí esa es la de pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte un abrazo muy grande a las dos Rosa Edurne un beso muy grande adiós hasta luego gracias gracias a ti